Este lunes, el Centro Humboldt mencionó algunas valoraciones sobre la pandemia del coronavirus, en donde principalmente considera que gestionar la pandemia sin el sentido de urgencia que requiere es una actitud temeraria que incrementa el nivel de riesgo de los nicaragüenses. Existe evidencia abundante en el mundo que las gestiones negligentes provocan daños y reacciones tardías no funcionan. Que la pandemia represente un desafío para la gestión pública y la sociedad en general. Hoy no solo nos enfrentamos a una situación sanitaria atípica, sino a un contexto de crisis sociopolítica aún no resuelta. Esta realidad nos coloca ante el desafío de gestionar una crisis multidimensional muy compleja. Que independientemente de las estadísticas mundiales de morbilidad y mortalidad conocidas, todas y todos los nicaragüenses somos vulnerables al contagio y a los efectos de la enfermedad, situación que nos compromete a participar activamente en las soluciones, acciones, sin distingue de ninguna razón o naturaleza. Uno de nosotros que falle incrementa el nivel de riesgo para todos los colectivos poblacionales. La pandemia también ha tenido repercusiones positivas en el medio ambiente. Atmósferas menos contaminadas, ríos más limpios, menos desechos sólidos, etc. Evidenciando nuestra participación inequívoca en el deterioro de los ecosistemas y a su vez poniendo de manifiesto la posibilidad de emprender un nuevo rumbo en favor del planeta. Sin embargo, también podría significar, particularmente para Nicaragua, la profundización de la crisis ambiental porque se demandarán mayores bienes naturales para recuperar las desbastadas economías. Para una gestión efectiva hay que tener presente que en ninguna circunstancia la integridad física y moral de las personas debe lesionarse o quedar huérfana en la protección del Estado. Debe primar el respeto irrestricto a los tratados y acuerdos internacionales en defensa de los derechos humanos en general y derechos internacionales humanitarios en particular. Principalmente cuando se trata de proteger los derechos de las personas contagiadas y sus familias lo cual es una obligación de todos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.